¡Hey tú! ¡Únete al equipo de los triunfadores, Comper Producciones, que está presentando al nuevo ganador de multitudes, el Príncipe de la Jarana, Me enamoré de ti, sin conocerte bien, sin pensarte algún día, Iba a llorar por ti, me enamoré de ti, sin conocerte bien, sin pensar que algún día, Iba a llorar por ti, ¡Mira cómo me pagas! ¡Mira cómo me pagas! No hay más que dure cien años, ni cuerpo que lo resista, ¡No, no, no! ¡Te juro te olvidaré, y no llorar por ti! ¡Tardo o temprano, te olvidaré, te olvidaré! No hay más que dure cien años, ni cuerpo que lo resista, te juro te olvidaré, y no llorar por ti. Eso nos pasa por ser cienes, por entregar nuestros corazones, así somos los varones, en cambio ellas no nos saben valorar. Así es, Jaimito, pero no hay traición que dure mil años, ni corazón, que pueda soportar tanta humillación. No, 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 vamos ya, con cariño. Me enamoré de ti, ayer aquí peña de mi vida, sin conocerte bien, porque tuve que fijarme en ti, sin pensar que algún día, iba a llorar por ti, iba a llorar por ti. Y ahora, estoy llorando, estoy sufriendo, me enamoré de ti. ¡Salud, Jaje! Sin conocerte bien, ¡Salud, Camilo! ¡Salud, Jaimito! Sin pensar que algún día, iba a llorar por ti. No hay mal que dure cien años, ni cuerpo que lo resiste. ¡Eso sí! Te juro te olvidaré, y no llorar por ti. ¡Ay, ay, 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 ay! ¡Mucho cuidado, chiquita, con jugar con el amor! Juliagueña, mujer bonita, llorando, yo la dejé. ¡Mucho cuidado, chiquita, con jugar con el amor! Juliagueña, mujer bonita, llorando, yo la dejé. ¡Ay, ay, 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 ay! ¡Ya ahora sí! A bailar, a gozar, a gozar, a bailar, la vida es una sola. ¡Mucho cuidado, chiquita, con jugar con el amor! Juliagueña, mujer bonita, llorando, yo la dejé. ¡Mucho cuidado, chiquita, con jugar con el amor! Juliagueña, mujer bonita, llorando, yo la dejé. ¡Lleva, lleva! ¡Jorge y la moca! ¡Es otra cosa! ¡Vamos a bailar, vamos a gozar, vamos a chalear toda la noche! ¡Como el chiquibamba! ¡Tú que dices Mario Taxi! ¡Y Taxi Producciones! ¡Echa ya! ¡Camilo! ¡Lleva, lleva! ¡Prezona! ¡Tú que una ropa! ¡Tú que una ropa! Gracias.